Música Cuando anteceré del tiempo, crecian miradas distintas Hacían trascender lo cierto, vivían de cara a la vida Si, es el domingo a partir de las 21.30 acá en la sala Walter Cristiani El dúo tras luz Por intermedio de un amigo en común, llegamos a contactarnos Y bueno, con el apoyo de la Secretaría de Cultura Agradezco fundamentalmente a los chicos de acá del Salón Melipal Que siempre están dispuestos a dar una mano Y bueno, con el apoyo de ellos, conjuntamente estamos armando esta presentación Van a ver algo de danzas Me dijo antes de irse el fin de semana pasado, Toby Villa, que él también venía Así que va a ser una propuesta interesante Linda, folclore, el dúo tras luz es una formación folclórica Que sale desde hace más o menos, después de la década del 90 Del grupo de músicos de Rally De hecho ellos se formaron en la agrupación de Rally Y bueno, hacen esta propuesta con temas propios Bueno, interpretaciones propias Y como dicen ellos, llenas de colores y de magia Ellos vienen desde Santiago del Estero, ¿no? Vienen desde Santiago del Estero y se sumó el Chuzo Que viene de Córdoba, así que creo que vienen en el camino juntando gente Porque el Toby está en Bariloche Así que Toby viene también desde ahí Así que invito a todos, va a ser una propuesta linda Y bueno, sabemos de la situación difícil que estamos atravesando todos Pero creo que estas cosas son también Hay que permitírselas como para un mimo, ¿no? Y sobre todo los que estamos en la parte de arte Donde todo parece que es tan doblemente difícil, ¿no? Que el arte no vale, no sé Hay una cuestión instalada socialmente Sobre todo referido a lo folclórico Así que le pido a la comunidad de Esquel que nos acompañe Y que no se prive de estas posibilidades de ver y de disfrutar de música Al igual que de los músicos de acá de Esquel, ¿no? ¿Qué tal gente de Esquel? ¿Cómo están? Somos el dúo Tras Luz de Frías, Santiago del Estero Estamos de viaje a encontrarnos este domingo 16, 21, 30 horas en el Salón Melipal Así que bueno, están todos invitados Los esperamos para compartir una noche de folclore santiagueño Vamos a compartir con artistas locales también De allá de la ciudad Dolores, pura mi madre Pachamama, las esquirlas Mientras caminemos juntos de luz vendrán las semillas